Continuamos grabando Muy bien, en esta parte Les estaba explicando Que la efectividad en este caso ya la tenemos Son los 4000 kilogramos por año Ese es el producto determinado parcial Nosotros necesitamos saber el producto determinado total Entonces aquí vamos a decir Que se van años con años y quedarán los kilogramos Entonces aquí será 4 por 8, 32 Y nos va a dar 32000 32000 Kilogramos Y si se dan cuenta prácticamente va a ser Lo mismo para todos los años Porque ese es el valor De todos los años Ahora, a ver, a ver A ver, a ver Sí Será 4000 por 8 4000 Por 8 y 4000 Por 8 Y entonces será 32 32 Y 32 Ya Y bueno Todas son kilogramos de producto terminado Kilogramos de producto terminado Kilogramos de producto terminado Y producto terminado Entonces aquí ya tenemos calculada La efectividad Algo que Bueno, varios tal vez deben haber visto Ya las ayudantías grabadas Que yo tenía en mi canal Aquí se van a dar cuenta Que en aquel entonces Tomé otro criterio Que estaba erróneo Porque no No me había puesto A pensarlo En aquel entonces Que aquí me decía Cantidad a producir Y no que me decía Materia prima Entonces en ese En lo que yo resuelvo Ahí en las grabaciones Que tengo en YouTube Está mal Este ejercicio Específicamente Porque yo lo estoy tomando Como si fuese Materia prima Esta resolución Que estamos haciendo En este momento Es la correcta Eso quiero aclarar Para que no haya Futuras confusiones O algo Ya Continúo Ya tenemos Los costos Ya tenemos La efectividad Empecemos a sacar Lo que sería Bueno Aplicar los criterios Aplico Los Criterios Empiezo con Costo de efectividad D Costo de efectividad D Costo de efectividad D Y ahorita Nos vamos al D Bueno No me sale tan recto Sería 68.000 68.877.2 Y esos son Pesos Sobre 32.000 Kilogramos De producto Terminado Siguiente Será 63.601 Punto 9 Ya sabemos Que es peso Sobre 32 Nuevamente El siguiente Es 68.10 810 810 Punto Perdón Voy a Escribirlo Mejor 810 910 10 Punto 6 Voy a bajar Un poquito Sobre Nuevamente 32.000 58.454 Costo de efectividad De la etapa D 58.454 Sobre Sobre 32.000 Entonces Empiezo A A calcular Voy a Modificar Esta línea Ahora si Decimos 68.877.2 Sobre 32.000 Eso Eso me Da Un Valor De 2.15 Y Esto Sería Pesos Sobre Kilogramo De Producto Terminado Siguiente Será 63.601 63.601 Punto 9 Eso Me Da 1 Nuevamente Aquí Me estoy Equivocando Tengo Que Utilizar Los Cuatro Decimales Como les había Mencionado En Un Principio Y Aquí Voy a Colocar De Una 1.98 1.98 76 Pesos Por Cada Kilogramo De Producto Terminado En El Anterior Era 2.15 24 El Siguiente Tenemos Que Es 60.810 60.810 0.6 Me Da 1.903 1.903 Pesos Nuevamente Por Cada Kilogramo De Producto Terminado Y El Último Que Es 58 454 454 Sobre 32.000 Me Da 1.8267 Perdón Aquí Sería Pesos Sobre Cada Kilogramo De Producto Terminado Entonces Aquí Ya Podemos Ir Identificando Nosotros Nuestro Resultado Tenemos Que Escoger Cuando Aplicamos Costo Efectividad El Menor Y Efectividad Sobre Costo El Mayor Entonces Nos Podemos Identificar 2.15 1.98 1.90 1.82 Entonces Aquí Ya Podemos Ver Que El Último De Acá Es El Más Bajo 1.82 Los Otros Son Ya Valores Mucho Más Grandes Y Aquí Al lado Voy A Sacar Lo Que Sería Efectividad Sobre Costo Nos Tiene Que Dar La Misma Alternativa De B De B Efectividad Sobre Costo De C Y Efectividad Sobre Costo De La Etapa D Entonces Aplico Lo Que Les Decía En Un Principio Voy A Decir El Resultado De Costo Efectividad De La Etapa A Lo Voy A Elevar A La Menos Uno Entonces Aquí Sería 2.15 24 Elevado A Menos Uno Me Da 0.46 45 Perdón 46 También Y Sería Kilogramos De Producto Terminado Sobre Lo Que Sería Peso Siguiente Siguiente 1.98 76 Elevado A Menos Uno Me Da 0.50 31 0.50 31 Kilogramas De Producto Terminado Sobre Peso Siguiente 1.90 03 Elevado A Menos Uno Me Da 0.5262 Kilogramas De Producto Terminado Sobre Peso Y El Último El Último Me Dice 1.82 Perdón 67 Elevado A Menos 1 0.5474 0.5474 Kilogramas De Producto Terminado Sobre Peso Entonces Aquí Cuando aplicamos Efectividad Sobre Costo Nosotros Escogemos El valor Que sea Mayor Aquí Tenemos 0.46 0.50 0.52 Y 0.54 De Igual Forma Si Nuestro Ejercicio Viera Así Nosotros Colocaríamos Se Debe Elegir Elegir El Proceso O La Alternativa D Y Ese Sería El Resultado De Este Ejercicio Por Favor Quisiera Que Me Digan Si Tienen Alguna Duda Disculpe Auxiliar Una Pregunta Dígame Usted En su Modelo Lo que Estaba En YouTube Si no Me Equivoco Lo Divide El factor De Conversión No Si 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 Dijera Materia Prima Ahí Si Se Ocupa El Factor De Conversión Si No Le Dice Materia Prima No Se Usa Usted Tiene Que Le Subrayé Con Verde Tendría Que Decirle Materia Prima Para Que Usted Utilice El Factor De Conversión Y En Este Caso No Es Cantidad Producir Lo Que Es Equivalente Al Producto Terminado O A Aquí Lo Voy A Colocar La Efectividad Este En El Caso De Que Bueno Nos Está Dando El Producto Terminado Ahora Acá Abajo Lo Voy A Colocar Perdón Permítame Un Momento Ahora Sí Quiero Otra Baja Ya Aquí Voy A Colocar Lo Que Prácticamente Estaba En Youtube Es Yo Lo Tomo Como Si Me Dijera Materia Prima Por Año Es Igual A 4000 Kilogramos Ya Aquí Lo Voy A Hacer El Planteamiento Si El Enunciado Me Dijera Esto Cómo Voy A Hacer Yo Bueno También Tenemos En Cada Uno De Los Procesos Que El Factor De Converción Es De 1.15 Ya Para calcular Nosotros La Efectividad Que Es Igual Al Producto Terminado Nosotros Tendríamos Que Partir De La Fórmula Del Factor De Conversión Factor De Conversión Es Igual A Los Kilogramos De Materia Prima Sobre El Producto Terminado De Ahí Despejamos El Producto Terminado Y Decimos Que Materia Prima Es Igual A La Materia Prima Sobre El Factor De Conversión Ya Voy a decir Acá Efectividad De A Sería Igual Teníamos La Materia Prima Que Era 4000 Kilogramos 4000 Kilogramos Y Aquí Tendría Que Ser 4000 Kilogramos Como Esto Está Kilogramos Año Multiplicarlo Por Creo Que Eran 8 ¿No? 4 8 32 Sí Por 8 Años Ya Esto Sería La Materia Prima En Sí Sobre El Factor De Conversión Que Es 1.15 Entonces Ahí Sería Por Ejemplo A ver 4000 Por 8 Sobre 1.15 Eso Me Esto Esto Si El Enunciado Reitero Si El Enunciado Me Dijera Materia Prima Por Año Si Me Dijera De Esa Manera Tendríamos Que Resolver Así Ahí Si Ocuparíamos Nosotros El Factor De Conversión Pero En El Anterior Caso Era Como Una Tipo Trampa Llámese Por El Echo De Que Ya Nos Estaba Dando El Producto Terminado Y También Nos Estaba Dando El Factor De Conversión Cosa Que No Era Útil En El Ejercicio Original No Es Útil El Factor De Conversión En Este Otro Que Si Les Estoy Planteando Si Es Util El Factor De Conversión No Se Si Ahora Queda Un Poco Más Clara La La Situación Por Favor Quiero Saber Si Me Entendieron Chicos Si Todo Claro Muy Bien Este Es Todo El Avance Que Yo Tengo Programado Chicos Esta Prácticamente Sería La Última Auxiliatura Con Respecto A todo El Avance Va Haber Otra Auxiliatura La Próxima Semana Porque Seguramente Pasado Mañana De su Examen El Segundo Parcial Y Pues A ver Déjenme Bichear Déjenme Bichear Ya Es El 11 Y Su Final Tendría Que Ser El 18 Porque Una Semana Después Lo Toma El Ingeniero El Final Para Todito Su Grupo Entonces Si Tenemos Otra Auxiliatura Va A Ser Entre El Sábado 16 Y Domingo 17 Ya Eso Sería Para Quienes Den El Final Aquí Ustedes Tienen Que Apunten Asegurar El 100 Para Que Ustedes Puedan Ser Eximidos Ya Saben Lo Mismo Aplica Para Acá Nota Mayor A 51 En El Primero Y En Segundo Parcial Ya Son Eximidos Se Promedia Y Se Coloca En Su Nota Del Examen Final Hay Repechaje Hay También No Lleguemos A Eso Por Favor Chicos Pero Si Se Da La Situación Recuerdo Que Es Nota Mayor Si No Mal Recuerdo Es Nota Mayor A 39 O 40 Creo Que Es 40 Punto Nota Mayor A 40 Los Que Tienen Menor A 40 Creo Que No Entran Tendrían Que Hablar Muchísimo Muchísimo Con El Ingeniero Y Ver Si Tal Vez Lo Acepta La Situación Pero Es Nota Mayor A 40 Para Que Entren A Repechaje Y El Ingeniero Normalmente Les Dice Que Día Dan El Repeche De Que Manera Porque Si El Ingeniero Tal vez Viaja Lo Toma De Manera Oral Ya Y Si No Viaja Y Se Queda Acá En Santa Cruz En Bolivia Lo Toma Seguramente Presencial A Ver Esperen Un Ratico Creo Por favor Ahorita Voy a Colocar El Ejercicio Que Me Colocó Su El Ejercicio Que Me Acaba Mandar Su Compañera Es Este Dice ¿Cuál Es La Superficie Requerida Vamos A Ver Voy A Colocar En Esta Parte Datos Superficie Requerida Para La Instalación De 25 Máquinas Circulares Ya N Minúcula Es 25 Máquinas Nos Está Diciendo Máquinas Circulares Cuando Son Máquinas Circulares Lo Voy A Decir Aquí N Mayúscula Es Igual A 2 El Número De lados Útiles Es 2 Si La Superficie De Evolución Total Es De 1000 M2 La Altura Ponderada De Los Elementos Móviles H Minúcula Es Igual A 1.28 M3 Y La Altura Ponderada De Los Elementos Estáticos H Mayúscula 1.6 M3 A Ver Cuál es la Superficie Requerida Para la Instalación De 25 Máquinas Circulares Cuál es la Superficie De Evolución Asumo Que Este Ejercicio Porque Pienso Que Está Un Poco Incompleto Pero Me Dice Cuál es La Superficie Requerida Estoy Pensando Que Me Que Tener Superficie Estática Más Superficie Gravitacional Más Superficie De Evolución Esa es La Fórmula ¿Qué datos Tenemos? Únicamente Tenemos Este Valor De Acá Superficie De Evolución Veamos Cómo Encontrar Lo Que Es Superficie Estática Con El Valor De Superficie De Evolución A ver La Fórmula De Superficie De Evolución Es Igual Al Aquí Sería Coeficiente K Que Multiplica La Suma De Superficie Estática Más Superficie Gravitacional Ya Ahora Aquí Al Adito Voy A Colocar La Fórmula De Superficie Gravitacional Es Igual A Superficie Estática Multiplicado Por M Porque Aquí En Este ejercicio No Tenemos Largo Por Ancho Como Para Hallar El Valor De Superficie Estática Así Que El Valor De Superficie Gravitacional En Este Punto Lo Voy A Reemplazar ¿Por qué Cosa? Por Este Valor Que He Colocado Acá Que Es En Realidad Su Valor De La Fórmula Y Voy A Decir Superficie Evolución Igual Al Coeficiente K Superficie Estática Más Superficie Estática Por M Ya Superficie Evolución Aquí Voy A Factorizar La Superficie Estática Y Superficie Estática Reitero Y Voy A Ser Pronunciado En Esto En Factorizar No Voy Hacer Que Me Digan Estoy Tomando Un Valor Asumiendo Que Es Un Valor De 1 Ya Eso Quiero Que Quede Claro Estoy Factorizando En Esta Parte Superficie Estática Ser Igual A 1 Más N Ya Ahora Si Queda Todo En Función De Superficie Estática Y De Aquí Ya Puedo Despejar Superficie Estática Para Encontrarlo Aquí Voy A Decir Superficie Estática 1 Más N Se Va A Pasar A Dividir 1 Más N Y Esto Que También Está Multiplicando Va A Pasar A Dividir Y Va A Ser Multiplicado Por El coeficiente K Ahora Aquí Puedo Ir Colocando Una Vez La Fórmula Del Coeficiente K En vez De Estar Colocándolo Acá Ya Coloco Recordemos Que La Fórmula Del Coeficiente K Es H Minúscula Sobre Dos Vezes H Mayúscula Y Ahora Si Coloco Los Valores Numéricos Tengo Lo Que Sería Perdón Aquí Sería Mil Metros Cuadrados Sobre Uno Más N N Dijimos Que Era Dos Multiplicado Por 1.28 Sobre 1.6 Dos Vezes 1.6 Saco El Resultado Que Tengo Acá Mil Sobre Tres Uno Más Dos Es Tres Sobre Perdón Multiplicado Por 1.28 Esto Si Es Por Dos Sobre Dos Por 1.6 Y Esto Me 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 En Las Unidades Que Está Este Valor De Mil En Metro Cuadrado Ahora Si Puedo Sacar Ya Tengo Voy a Mi Fórmula Que Está En Un Principio Superficie Estática Ya La Tengo Superficie Evolución Ya La Tengo Ahora Puedo Calcular Lo Que Es Superficie Gravitacional Que Sería 833 Punto 33 Multiplicado Por El Número De Lados Útiles Que Dijimos Que Era Dos Superficie Gravitacional Me Sale Que Es 1666 Punto 66 Periódicos Entonces Sería 67 Y Esto Sería Igual Metros Cuadrados La Suma De Los Tres Me Va A La Superficie Total Entonces Será Mil Metros Cuadrados Voy a Anotarlo De Una Vez Estática Es 833 Punto 33 Más Llave Habitacional 1666 Punto 67 Más Lo Que Serían Los Mil Metros Cuadrados De La Superficie De Evolución 833 Punto 33 Más 1666 Punto 67 Más Mil Esto Me Da Me Valor De 36 Más Mil Bueno Me Da Un Valor De 3500 Metros Cuadrados Ahora Si Déjenme Leer Un Ratico Esta Parte Del Enunciado Porque Aquí Tiene Tiene Su Capcioso Cuál Es La Superficie Requerida Para La Instalación De 25 Máquinas Entonces Como Me Está Diciendo Para La Instalación De 25 Máquinas Puedo Partir De Que El Enunciado Me Está Pidiendo Que Hallemos La Superficie Requerida En Metro Cuadrado Por Cada Máquina Si Fuese El Caso Nosotros Tendríamos Que Dividir Estos 3500 Métros Cuadrados Sobre N Minúscula Que son 25 Máquinas Para que Nos salgan Las unidades Correspondientes Y Ahí Sería 3500 Sobre 25 Y Me Da 140 Métros Cuadrados Por Cada Máquina Y Ahí Quedaría Este Ejercicio No sé Si hay Alguna Duda Alguna Pregunta Chicos Alguna Observación Que quieran Comentarla Eh Auxiliar Yo tengo Una Duda Díame Este Yo tengo Un formulario De una Persona Que me Lo pasó El semestre Pasado Y Anoto Que La Superficie El mínimo Es requerida Para Cierta Cantidad De Máquinas Como Lo pide El ejercicio Este Superficie Total Prima Y es igual A superficie Total Por N Minúscula Ya Y Aquí Usted Lo está Dividiendo Aquí Ya me Confundí Un poco A ver Eso Bueno Parte Del formulario Que también Yo les Mandé Y A ver Recuerde Recuerde Cuando nosotros Hacemos Las tablas Hacemos La tabla Con superficie Estática Superficie Gravitacional Superficie De evolución Y aquí Vamos a sacar El primer Superficie Total La suma De estos Tres Nos va A dar Este Valor Y Ese Valor Va a estar En metro Cuadrado Sobre Máquina Porque Todos Estos Tres De Acá Están En metro Cuadrado Sobre Máquina Ya Una vez Sacamos Esto El primer Superficie Total Prima Es La superficie Total Normal Que está En metro Cuadrado Sobre Máquina Y ahí Nosotros Para sacar La superficie Total Prima Es donde Nos multiplicamos Por n Minúscula Que es Máquinas Esta es la Fórmula Que usted Me está Comentando Y es aquí Donde queda En metro Cuadrado Únicamente Ya Pero aquí Ya Porque esto Yo lo estoy Dividiendo Porque el Enunciado Me está Diciendo Cuál Es la Superficie Requerida Lo voy a Sobre Ayer Para la Instalación De 25 Máquinas No Siempre Le va A decir Cuál Es la Superficie Requerida Para 25 Máquinas Si no Alleme La Superficie Requerida En metro Cuadrado Sobre Máquina O sea Le va A estar Pidiendo En las Unidades O sea El Ingeniero Le va A decir Alleme El Resultado Pero En estas Unidades Entonces Nosotros Tenemos Que cumplir Con lo Que dice El Ingeniero No Lo Podemos Dejar Nosotros En 3500 M2 Únicamente Siendo Que el Enunciado Me está Pidiendo Que lo Hallemos En Metro Cuadrado Sobre Máquina Entonces Para yo Poder Satisfacer Ese Requerimiento Yo Lo Tengo Que dividir Entre Las Máquinas Para Poder Sacar Las Unidades Que me Está Pidiendo El Ingeniero O sea En Ese Caso Yo Lo Tendría Que Dividir Los 3500 Entre Las 25 Máquinas Para que Me Queden En Estas Unidades En Metro cuadrado Sobre Máquina Por eso Es Que Lo Lo Divido En Esa Parte No 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 Si Ahora Le Quedó Un Alguna Otra Duda Más Chicos Permítanme Un Momento Voy A Copiar Otro Ejercicio Que Me Mandaron Sus Compañeros Acá Al Word Insert Imágenes Veamos Este Otro Ejercicio Que Me Acaban De Mandar Ahora Si Sigue Grabando Sigue Grabando Si Determine El Valor De La Superficie Total Para La Instalación De 10 Máquinas Ya Aquí Voy Anotándome Los Datos Para Ver Que Podemos Hacer Quiere Que Determinemos La Superficie Total Y Nos Está Diciendo Las Unidades De Paso En Metros Cuadrados Únicamente Para La Incalación De 10 Máquinas N Es Igual A 10 La Superficie De Evolución Es Igual A 300 Metros Cuadrados Y El Valor Del Coeficiente K Es 2 Quiere Que La Superficie Total Entonces Recordemos Superficie Total Acabamos De Decir Que Era SS Más SG Más SE A Ver Este Ejercicio Siento Que Se Semez Bastante Al Que Acabamos De Hacer Porque Va A Ser La Misma Lógica El Termino Valor El Termino Valor Ver Aquí Hay Un Dato Faltante Si Hay Un Dato Faltante Que No Me Dice Verdad 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 Aquí En Este Ejercicio No Me Está Diciendo El Valor De N Aquí Lo Correcto Porque A ver Dice Determinar El valor De la superficie Total En Metros Cuadrados Con Interacción De 10 Máquinas La superficie De evolución Es de 300 Metros Cuadrados Y El valor De K Es 2 O sea Tendríamos Que Tener Una Pista A ver Déjenme Ver Pero Según Yo Este Ejercicio No Se Podría Resolver O sea Es La Misma Resolución Que La Anterior Tenemos Que Hacer Tenemos Que Empezar Hallando Lo Que Es La Superficie Estática Partiendo De La Fórmula De Superficie Gravitacional Que Es Superficie Estática Por Número De Lados Útiles Pero El Número De Lados Útiles No Lo Tenemos Entonces En Este Ejercicio Considero Yo A Ver Tien 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 Déjenme Analizar Lo Tendríamos Estos Valores Considero Que Yo Para Este Ejercicio O Bien Le Preguntamos Al Ingeniero Con Qué Valor Deberíamos Trabajar N Porque Aquí Si Le Falta El Valor De N Para Poder Resolverlo O Si No Podríamos Asumir Pero Lo Más Arriesgado Sería Asumir Porque O Sea Nos Arriesgamos A Perder El Puntaje En Esta Parte Podríamos Asumir Un Valor De Dos Tres O Cuatro En Este Caso Yo Puedo Asumir Un Valor De Cuatro Si Gustan Y Como Les Decía Voy A partir De Lo Mismo Que Aquí Sería Superficie Estática Más Superficie Gravitacional Y Aquí Tengo Que Reemplazar Superficie Estática Superficie Gravitacional Por Esta Fórmula Acá Aquí Sería Superficie Estática Más Superficie Estática Por N O a ver Dejenme pensar Donde más Involucra N Donde 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 Superficie Gravitacional Es la única Fórmula Que lo relaciona A la N Mayúscula A menos Que Bueno De igual forma Si quisiera Dejar Todo En función De Superficie Gravitacional Va A entrar La N Mayúscula No Voy a Seguir Nomás Como Voy Considero Sigo Considerando En este Ejercicio Que Le Sigue Faltando El Valor De La N Mayúscula Así Que Aquí Sería Bueno Lo Mismo K Y Aquí Sería Superficie Estática 1 Más N Cierro Paréntesis Y De aquí Espejo La Superficie Estática Sería Superficie Evolución Perficiente K 1 Más N Numericamente Empiezo A colocar Los valores Superficie Evolución Tenemos Que Es 300 M Cuadrado Sobre K Que Multiplicado Por 1 Más 4 Que Yo Me Estoy Asumiendo Ese Valor Aquí Saco 300 Entre 2 1 Más 4 Auxi Dígame Este Ese 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 Es Semestre Pasado Tengo Ese Modelo Y Este La Persona Que Lo Resolvió Lo Hizo Con Asumiendo Que N 2 Asumiendo Que N Es 2 Muy Bien Gracias Entonces Vamos A Trabajar Con Ese Valor Y Entonces Tendría Que Darnos Ese Valor De 450 Como Les Digo Es Un Acto Como Que Un Poco Arriesgado Pero Si También Podríamos Asumir El Valor De 2 Que Son Máquinas Redondas Vaya Che Aquí Le Cono 4 Y Aquí Tiene Que Ser 1 2 Entonces Sería 300 Sobre 2 Por 3 Que Serían 6 Me Da 50 Y Esto sale En metros cuadrados Superficie Gravitacional Sería 50 50 Y A 50 Por El Número De Lados Útiles Que Son 2 Me Da 100 Entonces Tendríamos Que La Superficie Total Sería Aquí La Estática Me Dice Que 50 Más La Gravitacional Que Es 100 Más La De De Resolución Que Es 300 Da Los 450 Sí Sería De Esa Forma Entonces En todo Caso Sería Asumiendo En este Ejercicio Gracias Por La Por La Corrección Y Esa Sería La La Resolución Chicos No Sé Si Tienen Alguna Otra Duda Algún Otro Ejercicio Que Quieran Que Resolvamos Pásenmelo Para Que Lo Hagamos De Una Vez Mientras A los Demás Todo Claro Que Más Quisieran Saber Antes De Su Parcial Chicos Pregunten Agustina Pregunta En Los Exámenes Con El Ingeniero Superficio ¿No Va a Hacer Hacer Una Tabla Como El Primer Ejercicio Que Hicimos En Clase O Así Sencillos Como Esto Depende Depende Yo Normalmente Lo Que Voy Observando Del Ingeniero Es Que A veces El Ingeniero A ver Esperen Esperen Un Ratico